repasar para su evaluación, ¿sí? A pesar de que ya lo repasamos hace un momento en clase, ¿sí? Ya lo repasamos, pero es importante de todas maneras que ustedes lo vuelvan a repasar en su casita, ¿bien? Para que esa evaluación salga excelente, ¿bien? Antes de copiar, quiero indicarles lo siguiente. La evaluación va a ser por vía Edmodo, ¿sí? Va a ser por vía Edmodo, ¿bien? Pero es muy importante que todos estemos puntuales a esa evaluación, ¿sí? Por ejemplo, si nos toca el día lunes a la última hora, por favor silencio por ahí, escucho a Gullo. Si nos toca a la última hora nuestra clase, entonces todos muy puntuales a la última hora, que comienza a las 11 y 10, ¿sí? La evaluación va a estar subida en Edmodo y solamente va a tener una duración de 40 minutos, porque está súper, súper fácil. Bien, si tienen algún problema con cómo manejar la plataforma, entonces lo hacen con ayuda de sus papitos, ¿sí? Pero son ustedes, son solamente ustedes los que responden la pregunta, no sus papitos. Sus papitos no van a estar respondiendo la pregunta, son ustedes porque ustedes son los que están estudiando, ¿bien? Muy bien, entonces van a tener ese tiempo para resolver. Va a estar Edmodo. Si tienen alguna duda, me la hacen saber en estos momentos, ¿sí? Es para la próxima semana. La próxima semana es la evaluación del parcial, ¿sí? Bien, entonces vamos a decir cuáles son los temas. Los temas son los siguientes, por favor tomen nota. Si no pueden ustedes, entonces por favor con ayuda de sus papitos, ¿sí? Me esperan un ratito, por favor. Ya, van a estudiar acerca de cómo es su mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que hay dentro de su mundo? ¿Qué es lo que existe dentro de su mundo? Como ya hablamos, existían dos cosas, ¿verdad? Seres vivos y seres sin vida. Entonces, por ahí va relacionado. Tienen que estudiar y repasar acerca de toda esa parte. ¿Qué es lo que existe en nuestro mundo? Bien, esa es la primera parte. ¿Qué es lo que existe en nuestro mundo? Bien, vamos con lo otro. Van a estudiar también y repasar todo acerca de la creación. Todo acerca de la creación, ¿sí? Todo acerca de la creación. Por ejemplo, ¿en cuántos días se creó el mundo? Por ejemplo, ¿qué es lo más importante de la creación? Bien, otro ejemplo. ¿Cuál fue el día en el que Dios descansó? Sí, todas esas cositas que forman parte del tema de la creación, todas esas cositas las van a repasar, ¿sí? Muy bien. Vamos con lo siguiente. Ya, también vamos a repasar el tema acerca de cuál es el mejor regalo que nosotros hemos recibido de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es ese regalo que nosotros hemos recibido de Dios? Y, ¿a quién tenemos que agradecerle ese regalo? ¿Cuál es ese regalo que hemos recibido y a quién tenemos que agradecerle? ¿Bien? Y también, por último, vamos a repasar acerca, pues, de esa buena noticia que nos dio Jesús, ¿sí? Acerca de esa buena noticia que Jesús nos dio. ¿Muy bien? Esos son los temas. Bien, de todas maneras, yo lo voy a subir en el Edmodo para que, pues, las personas que no estuvieron presentes puedan visualizar en el Edmodo cuáles son los temas que los niños tienen que repasar, ¿sí? Pero es muy importante que repasen. Claro está, ya lo hicimos aquí en clase, si es verdad. Pero es muy importante que ellos, de todas maneras, lo repasen en casa, ¿bien? Recuerden que es el próximo lunes, la evaluación, y todos deben estar puntuales, ¿sí? Puntuales. Muy bien, la evaluación se va a tomar en la plataforma de Edmodo, ¿sí? Por Edmodo vamos a tomar esa evaluación. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda por ahí? Por favor, para que se active el audio y me indique algún papito o algún niño, ¿tiene alguna duda? Todo está súper claro, entonces. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se puede activar su audio e indicarme su duda? Sí, dígame, buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, el día lunes que es la evaluación de los chicos, en ese momento usted nos va a hacer que ellos se conecten a la plataforma y todo para poder realizar la evaluación. Sí, correcto. Ellos se tienen que conectar tanto en el Modo como en el Zoom. Es decir, ellos van a tener abierto su programa de Zoom de todas maneras, pero en la otra ventana van a tener abierto el Edmodo, ¿sí? Para ya dar inicio, bueno, en ese día, para la lección, ¿sí? Ahí ellos van a tener, de todas maneras, ustedes como papitos deben estar muy pendientes, ¿bien? Porque a veces los niños no saben manejar bien estas herramientas, ¿sí? Entonces, van a estar pendientes de cualquier inconveniente que ellos tengan, pero son ellos, son únicamente los niños quienes responden. ¿Bien? Así es. Ya. Ya, ya. Muchas gracias. Dígame, buenas. Buen día. Ya, este, pero en este caso, en el Edmodo, ellos tienen que escribir las respuestas. Ya, no, no tienen que escribir, es de seleccionar nomás. No es de escribir nada de ellos, solo de seleccionar. Sí, es una, pues, he tomado preguntas de seleccionar para que ellos no tengan que escribir nada y no tengan ningún tipo de inconveniente. Solamente es de seleccionar. Ya. Está bien, gracias. Muy bien. Bien, entonces, pues, esas preguntas están súper, súper fáciles, van a tener el tiempo necesario para responderlas, pero tampoco va a ser toda la hora, solamente van a ser 40 minutos de la hora, ¿sí? Y los otros 20 minutos, pues, los hacemos aquí nuevamente en el Zoom, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues, eso, chicos. Espero, pues, que no les voy a enviar ninguna tarea. No les he enviado tarea, no les he enviado actividad. ¿Para qué? Para que se dediquen a estudiar, ¿sí? Con ayuda de los papitos. Pero eso sí, recuerdo, hay algunos niños que no han entregado tareas anteriores, ¿sí? Hay algunos niños que no han entregado tareas anteriores. Entonces, sí solicito, por favor, que lo entreguen, porque si no, no van a tener nota, ¿bien? Y yo quiero que todos, todos tengan una nota. Entonces, por favor, para que lo entreguen, tienen todos estos días para entregarlo, ¿sí? La próxima semana ya no. Durante esta semana voy a estar recibiendo esas tareas. ¿Hola? Dígame. ¿Hola? Bien. Entonces, eso, mis niños y padres de familia. Entonces, muy pendientes de eso. Por favor, los que no han entregado, que lo entreguen, pues, durante esta semana las tareas pendientes. Muy bien. En este caso, mis niños, pues, ya. Hola, sí, dígame, ¿la escucho? No se le escucha. ¿No se me escucha? Por ahí dice que sí me escuchan. Yo sí le escucho a mí. ¿Sí me escuchan? Sí, yo también. Sí, yo también. Sí, se le escucha. ¡Sí! Bajo el volumen. A ver, ya, listo. Tenía bajo el volumen. Correcto. Entonces, por favor, sí, súbale un poquito a la compu para que puedan escuchar todos. Muy bien. Ya, listo. Entonces, eso era referente, pues, a lo que estábamos hablando acerca de las evaluaciones, acerca, pues, de las tareas que tienen algunos que no han presentado. Por favor, para que lo presenten durante estos días, ¿sí? Bien, y de ahí, pues, queda nomás, pues, de repasar esos temas que están súper fáciles. ¿Sí? Sí. De todas maneras, yo tengo a registro y ya verifiqué el de Alan y Alan tiene todas las tareas completas. Ya, OK, gracias. Ya, listo. Bien, mis queridos estudiantes y padres de familia, pues, es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con la materia de formación cristiana, ¿sí? Estudien mucho, ¿sí? No está difícil, pero es muy importante que de todas maneras repasen y estudien. Que tengan un excelente día y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Chao, mis niños. Cuídense mucho. Chao, mi. La quiero mucho. Ay, gracias, mi amor. Yo también, Ana. Muy bien. Chao, mis niños. ¡Bendiciones! 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 ¡Chao!